Hola familia de Punto Joven, vamos a hacer hoy la reflexión del vaso con agua. Esta reflexión es muy importante y quiero que usted preste mucha atención. Voy a regar este vaso de agua en el suelo. Vamos a regarlo y voy a intentar recogerlo otra vez. Voy a intentar recogerlo y otra vez agregarlo al vaso hasta lograr si es posible recoger la misma cantidad de agua. Ustedes se fijaron, el vaso estaba lleno. Vamos a intentar provocar para que quizás el vaso igual quede lleno para recoger toda la cantidad de agua que había en él. Bastante agua regada, distribuida por todo el piso. Vamos a tratar de que no quede una sola gota. Creo que allí está quedando lo más seco posible. Aunque es bien difícil, estoy viendo que es imposible lograr recoger la misma cantidad de agua que antes había. Ok, tenemos esto hasta el momento. El vaso estaba lleno y ahora solo está hasta aquí, tiene menos agua. Al inicio el vaso estaba muy limpio, el agua estaba limpia. Ahora, el agua está sucia y es imposible que vuelva a quedar como estaba antes. ¿Qué mensaje nos da esto? Es tan sencillo votar la reputación de alguien. Es tan sencillo dañar la dignidad de una persona. Hablar mal de ella. Es tan sencillo denigrar a alguien. Es tan sencillo juzgar, señalar, criticar. Es tan sencillo votar la reputación de una persona. Y luego regresar a pedir perdón. Cuando tú pides perdón después de haber defraudado a alguien, es como recoger el agua que votaste. Pidiendo perdón, llenas el vaso. Pero es imposible que vuelva a quedar como estaba antes. Y si te fijas, el agua está sucia. ¿Qué significa esto? Que por más perdón que pidas, siempre dañarás la reputación de una persona para siempre. Jesús habló de perdonar 70 veces 7. Jesús habló del perdón que debes perdonar siempre. Pero no se puede el perdón convertirse en un hábito en tu vida. Y a cada momento pedir perdón. Denigrar a alguien y luego ir a pedir perdón. Defraudar a alguien y luego ir a pedir perdón. Porque sabes, el perdón no lo arregla todo. Un perdón. Alguien puede perdonarte. Un agravio. Alguien puede perdonarte. Una crítica. Una juzgación de tu parte. Pero nunca va a recuperar la dignidad. Porque la dignidad no se recupera al 100%. Siempre se pierde. La dignidad no se recupera fácilmente. Así que yo hoy quiero decirte. Si eres de los que vives pidiendo perdón a cada momento. Cada vez que fallas y defraudas. Ya no lo hagas. Porque con el perdón no lo vas a arreglar todo. Siempre habrá agujeros. Siempre habrá cicatrices. Siempre habrá un daño que es irreparable. Te repito. El perdón no lo resuelve todo. Y te fijas. La dignidad de esta persona. Aunque yo recogí todo lo que había regado. Todo el mal que había hecho y lo recogí. Lo voy a aplicar como pedir perdón. Pero la dignidad de esta persona no quedó la misma. Y quedó sucia para siempre. Imposible volverla a limpiar. Antes de fallar. Piénsalo dos veces. Porque el daño es irreparable. Que Dios te bendiga.